Fue como una película, pero cuando estás con Burak eso parece ser normal. Le encanta meterse en problemas. Lo sé, lo aprendí en tan solo unos días. Por eso es suficiente. Ya no puedo seguir así, es que... no quiero vivir en una mentira. Es comprensible considerando lo que pasaste. Pido disculpas en su nombre. ¿Crees que puedas un día más? Realmente no. Escucha, yo te prometo que no te volverá a meter en problemas, porque yo lo estaré vigilando. ¿Crees que puedas solo un día más? Ok. Genial. Ahora que tenemos que fingir, deberíamos conocernos. No sé mucho sobre ti, excepto que haces unos pasteles ricos. Sí, mi mamá y yo vivimos en Estambul. Mi padre falleció hace mucho. Vine al hotel para trabajar con mi mejor amiga, Gonja. Lo siento por tu padre. Mis condolencias. ¿Y la escuela? No pude el año pasado porque no podía pagarlo. Aprobé el examen este año. Espero poder ir. ¿Y tú? Estudio en una universidad privada. Vivo con mi hermana y con mi padre. ¿También perdiste a tu madre? Podríamos verlo así. Trabajo con mi padre cuando no estoy en la escuela. Vine para preparar el hotel para la temporada. ¿Para la temporada? ¿Eres el dueño? Burak no te dijo. Mi tío y mi padre compraron el hotel. Estoy sorprendida. No lo sabía. Es bueno que hablemos de eso. Chal es realmente entrometida. Querrá saber todo sobre nosotros. Por ejemplo, cómo nos conocimos. ¿Cómo crees que nos conocimos? No sé. No se me ocurre algo. Hay que pensarlo bien. Ya sé. Nos conocimos aquí. Es una gran idea. Tenemos un trato entonces. ¿Sucede algo? Nada. ¿Podemos irnos? Claro que sí. Deberíamos descansar. Claro. Preguntaré sobre el programa y te haré saber. Si quieres, dame tu número. Dejé mi teléfono en el auto del accidente. Envíe las pertenencias a la habitación de Burak. ¿Puedes buscarlo? Te lo agradezco. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. ¿Por qué mi bolso está en su habitación? Espero que no lo vea. Necesito recuperar mi bolso. Burak, estoy aquí. En la terraza del lobby. Muy bien. Allá voy. Volkan volvió. Iré a verlo. Nos veremos en la playa. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal!